¿Qué tal amigos? Quería hacer un video de cómo llegar a las pozas, a las famosas pozas de Cuatzingo porque he visto que son muy populares en la página de Dominga, la de Cuatzingo Puebla y veo que mucha gente pregunta cómo llegar ahí, ¿verdad? y nadie les contesta así que me decidí a hacer este video para mostrarles el mapa y a ver si les ayuda para los que quieran visitar así que esta es la entrada del pueblo, es la carretera Matamoros-Tepeji de aquí viene Izúcar, para acá va Tepeji y ahí se ven las torres del Templo del Divino Rostro entonces hay dos opciones, la primera es cuando no son días de feria porque cuando es día de feria hay que dar la vuelta por aquí pero cuando no es fácil irse por acá así que en este mapa tridimensional ahí donde está el pen marker, el alfilercito rojo esa es la entrada de la que estábamos hablando acá ahí vamos a empezar el recorrido dejen hacerlo un poco más pequeño si se dan cuenta es nada más yendo hacia el sur esta es una mejor posición entonces esta es la entrada del pueblo se vienen para acá, aquí está la iglesia pero vamos a tratar de evitar estas dos calles porque son muy angostas y también acá los días de plaza se satura de coches, carros o camiones y llegan a esta calle y se van a ir derecho, 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 derecho todo derecho hasta donde se termina el pavimento este es el campo deportivo si preguntan cómo llegar al campo deportivo pues si llegan hasta ahí aquí nada más tienen que hacer una izquierda y se van dos cuadras más abajo hasta llegar hasta acá los mapas de Google solo muestran hasta acá pero aquí continúa ya como terracería ahí se acaba el pavimento también pero de acá nada más siguen este caminito bueno, es como una carretera pero terracería se vienen siguiéndolo hasta acá y acá van a dar una izquierda se vienen directo por acá pasan por este como mini bosque y ya, ahí ya están cerca de ahí estos dos puntitos esas son las pozas y eso es prácticamente todo la alternativa de la que les hablaba en los días de feria es que también, como les digo se saturan las calles de gente y carros es mejor y es mejor dar la vuelta por el barrio de San José esta sería la segunda opción en vez de entrar hacia el centro por donde está la iglesia nos vamos hacia el barrio de San José que es como en dirección a Tepeji y aquí donde está la capilla del barrio de San José se da una vuelta se viene uno aquí cuatro cuadras más abajo y agarra toda esta callecita la, bueno, es una calle principal la Mariano Matamoros hasta llegar acá a la Ignacio Zaragoza antes de entrar a la Iturbide porque la Iturbide es la principal la que se iba derechito hace un rato se vienen acá por esta calle que casi no hay tránsito porque casi no hay casas y llegamos hasta acá aquí le damos una ligera derecha y luego otra vez vamos otra vez rumbo al campo deportivo recuerdan que esa es la la señal que les recomendé en la otra ruta entonces llegan hacia acá donde se acaba otra vez el pavimento otra vez ahí ya encontraron otra vez la calle y de ahí pues lo que ya les expliqué anteriormente es básicamente lo mismo solo que vamos a ir a dar la vuelta al barrio de San José para evitar el centro durante los días de feria porque como les digo hay muchos carros y las calles son muy estrechas y es muy difícil es algo difícil manejar así así que esas son mis recomendaciones el lugar es es privado tienes que pagar admisión no es algo caro es no recuerdo cuánto es pero es muy accesible y es en Semana Santa cuando hace mucho calor es un buen lugar es un buen lugar para ir a visitar y pasársela bien un rato así que espero les ayude gracias compartan y tal vez nos vemos por allá algún día езжen fin tú no 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 nada yo yo no 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 en istes yo no 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 ¡Gracias!